Buenos días señoritas, señoras y señores estudiantes. Bienvenidos a esta clase de química el día de hoy, miércoles 5 de mayo de 2021. Voy a dar primero el tiempo para que puedan ustedes indicar su presencia e indicarlos por menores generales porque prácticamente la semana anterior hemos culminado la primera parcial. Novedades tenemos. Qué bueno que esté por aquí el señor hermosa que es importante también que conozca todas las novedades. Bien, señoritas, señoras y señores. Bernardo, María José. No está. Ha tenido 8 la prueba por si acaso. Como queda grabado esto, entonces pueden revisar las veces que sean necesarias. Brusil Justin. Presente licenciado. Perfecto, ha tenido 5 la prueba de química. Castro Michael. No está. Ha tenido 6 la prueba. Flores Jennifer. Presente licenciado, buenos días. Buenos días. 6 la prueba de química. Hermosa Torres Fausto Eduardo. Sí, el licenciado presente. Como se le ha venido mencionando, usted no tiene absolutamente nada. Es la primera vez que llega a clases de química. El día de ayer me envió un mensaje la señora vice-rectora que se ha acercado ya a las oficinas, en el cual se supone usted ha firmado un documento en el que se compromete a entregar todas las tareas de todas las asignaturas hasta el día viernes. Eso ya depende de usted, porque prácticamente ya terminó el primer periodo con tercero de bachillerato. Estamos solamente a las despensas de finalización de este primer periodo. Ya hoy día empezamos el segundo. Y de igual manera, usted en el aula virtual está inscrito como Torres Eduardo, no como hermosa Fausto. Ha colocado su segundo nombre y segundo apellido. Yo no sé por qué. Y ahí queda grabado de que usted ha ingresado a química a ver el examen, a ver la prueba, y no ha rendido. Entonces, todo lo que no tenga, eso equivale a cero. Lamentablemente. Usted ya conoce porque ya tiene ya la situación del periodo anterior. Si usted no cumple completamente todo lo que requiere el Ministerio de Educación a través de su proceso. Está ahí, señor. Está grabado. Está grabado ahí. Usted ahí está. Viste la prueba. Ha visto. No ha hecho. Simplemente ha visto y se ha salido. Y queda grabada hasta la hora y la fecha en la que ha ingresado. Repito, usted ha ingresado con el nombre Eduardo Torres. No como hermosa Fausto, sino segundo nombre y segundo apellido. Tanto en química como biología. Por eso, en estos sitios, como queda grabado, es un atenuante fundamental tanto para estudiantes como para docentes. Comunico para los fines pertinentes. Siguiente. León, Adriana. Presente, Lizen. Cuatro, la prueba. Monroy Michael. O Monroy Michelle, perdón. También la señorita Michelle. No tiene igualmente absolutamente nada. Y tampoco ha ingresado a la prueba. No tiene nada en química. Mora, Eric. No está Mora, Eric. Ah, ya. Presente, Lizen. Perfecto. Tiene cinco la prueba. Morales, Kenny. No está Morales, Kenny. Ese es el caso del señor Morales, que se ha indicado ya todas estas semanas, que está asistiendo a algunas clases, a otras clases no. Igual no tiene entregado de trabajos. ¿Dónde está el señor Morales? Morales, Kenny, me dijo que no tenía internet, que no tenía megas y que solo tiene para WhatsApp y para... Tiene la oportunidad de ir a cualquier sitio a ubicarse, porque no hay confinamiento el día miércoles. Entonces, ya es responsabilidad de cada estudiante. Ortiz, Marcos. El Sintelizín. Buenos días. Buenos días. Nueve la prueba. Estoy muy complacido con usted. Ha mejorado muchísimo porque ha sido estudiante mía. Igual como algunos señores, como el señor Hermosa, como otros señores. Pero usted, este, está comenzando a cumplir correctamente. No se ve que les mande. Pillaco María. Presente, Lizen. Buenos días. Buenos días. Seis la prueba. Romero, Cintia. Presente, Lizen. Perfecto. Tiene cinco la prueba. Romero, Dilan. No está Romero, Dilan. Por si acaso, como les digo a todos, tiene cinco la prueba. Ruiz, Karen. No está señorita Ruiz. Pero, eh, la prueba tiene ocho. Velastegui, Samantha. Presente, Lizen. Buenos días. Buenos días. Ocho la prueba. Bien, no sé quién llegó después porque ingresaron. Me dicen, por ejemplo, Bernardo María José. No está. Castro Michael. No está. Monroy, eh, Michelle. No está. Morales, Kenny. Que ya me indicaron. Y Luis, Karen. Perfecto. Con estas indicaciones. Ya es responsabilidad de cada uno de los estudiantes. Ya se subirá al sitio en WhatsApp. Para que ustedes envíen la autoevaluación, que es sobre un punto. Entonces, estamos ya culminando en los procesos fundamentales. Entonces, la autoevaluación corresponde específicamente a que usted se indica de que se ha trabajado, no ha trabajado, o el máximo es de un punto. Puede colocarse 0.35, 0.50, no sé. Ese es una de las situaciones. Igual, este, las personas que veo aquí que han entregado tendrán, no hace falta de que me envíen o mencionen este su, su, su portafolio. Pero hay personas como el señor Hermosa, Monroy, Morales. Y me parece, Luis, en algunas materias, debe entregar el portafolio. Caso contrario, no tendría la nota de portafolio absolutamente nada. Más las notas que no tienen de lo demás. Eso no significa de que al entregar algún documento ya está calificado. Al menos, ustedes saben, si entregan a destiempo y entregan mal los trabajos, pues tiene menos nota de la que corresponde en forma total. Bien, vamos a pasar entonces al tema de clase, que es ya el inicio del segundo quimestre con ustedes. De acuerdo a las situaciones de planificación, pues se ha terminado prácticamente ya el primer quimestre con la prueba y examen de la semana anterior. Entonces pasamos y es la novena semana. De aquí en adelante, pues todas las semanas tendremos revisión de temas y las evaluaciones pertinentes que se les indica tanto en la hora de clase como igual se les recuerda en el WhatsApp. Y si ustedes no hacen caso correspondiente a esos procesos, pues ya es en este caso su responsabilidad directa. Bien, vamos a pasar entonces hacia la explicación de lo que corresponde en la presente semana. Esta semana tenemos dos temas, es método de simple inspección, simple tanteo, igual este de estequiometría, como son temas ya revisados, sobre todo en el segundo año de bachillerato. Son temas que estamos revisando un poco rápido, pero no por ende dejamos de revisarlo. En sus manos debe tener como material fundamental la tabla periódica, igual la hoja de estados de oxidación como para trabajar rápidamente. Bien, vamos a la propuesta o al trabajo que dice balanceo, ajuste de ecuaciones químicas. Bien, lo que dice en su libro, las ecuaciones químicas siguen una serie de normas de escritura e interpretación que les permite tener un significado unívoco. Estas normas son. Tenemos, antes de una flecha, tenemos algunos elementos o compuestos que son los primer miembro y se denominan reactantes o reactivos. Cualquiera de los dos términos puede encontrar en libros o internet, reactantes o reactivos. Aquí estamos utilizando reactivos el término. Luego tenemos una flecha que indica el sentido o de la direccionalidad del proceso, de la transformación. Esta flecha reemplaza el signo igual en lo que viene a ser una ecuación matemática. Los tengan en su mente en química, esta flecha significa igual. Es lo que significa en matemática. Y tenemos el segundo miembro que son los productos, que es el resultado de los productos. Bien, habíamos revisado ya varias veces esto. Entonces, importante escribir correctamente los símbolos, que uno puede escribir como quiera, todas con mayúsculas, todas con mayúsculas. No, existe reglamentación de la IUPAC que usted tiene que escribir correctamente. Si usted escribe mal, todo está mal. Tiene cero, no es lo que corresponde. Entonces, tenemos los símbolos, voy a admitirle porque estamos recién empezando. Este, tenemos los símbolos, signos que significa que se suman. Y también tenemos este, números, números sobre todo que son subíndices y que indica las veces que se repiten los elementos en un compuesto. Estos números de abajo, estos números, por favor, jamás puedo moverlos, jamás puedo modificarlos, porque el momento que modifico estoy destruyendo el universo. Al modificar ya es otro compuesto. Eso lo digo porque hay algunos personajes, sobre todo en pruebas que rendían en la unidad. No se olviden que el periodo anterior, pues, les llamaron a los que estaban supletorios remediales de tercero de bachillerato a rendir las pruebas presenciales en las oficinas de la unidad. Entonces, ahí no entraban con nada, simplemente con su calculadora, y ahí sí tenían que batirse y demostrar lo que conocen. Eso fue la disposición de las autoridades, especialmente vicerrectorado. Rindieron las pruebas, en este caso, supletorios de remedial de gracia en las oficinas de la unidad. Entonces, deben tomar en cuenta esto para evitarse inconvenientes, porque había personas que estaban en supletorio y tuvieron que quedarse al remedial. Y al último, al de gracia, que revisaron alguna cosa. Y algunos perdieron, perdieron el año en tercer curso, porque se quedaron en varias asignaturas. Entonces, tomar en cuenta esto, en química, si tenemos un compuesto, los subíndices, los números de acá, nunca podemos modificarnos, sobre todo para igualar ecuaciones. Nunca. Tenemos también muchas veces, entre paréntesis, el estado en el que se encuentra. Por ejemplo, ese significa sólido, acuoso. Acá igual tenemos ya otro compuesto. Aquí tenemos un elemento que también constituye, que es el resultado. Y está en estado acoso y en estado gaseoso. Perfecto. Entonces, en una ecuación química tenemos reactivos y productos. Y están separados por una flecha que indica la dirección del proceso químico. ¿Qué significa el signo igual? Dice, frecuentemente indicamos el estado físico de las sustancias que intervienen. Después de la fórmula, añadimos los símbolos entre paréntesis. S, L, G y A, Q. S significa sólido, L, líquido, G, gaseoso, A, Q, acuoso. A veces, este, voy a permitirle ingresar porque es la primera clase B. Ya son horas que no corresponden y lo siento. Personas que ya conocen de que a las 8 y máximo 8 y 5 ya se termina el tomar lista y se inicia con el tema de clase. No se deje ingresar a nadie más. Tienen el tiempo suficiente para poder ustedes ubicarse y poder conectarse. Bien, entonces, a veces, A, Q o A, C, que significa acuoso. En ocasiones empleamos algunos símbolos para identificar otras características del proceso. El símbolo que está aquí es de entalpía, es de calor. El símbolo que es un triángulo. Colocado sobre la flecha indica el sentido de la transformación, significa calentamiento. Sí, calentamiento, utilización del calor. La flecha junto a un producto, este, hacia arriba, significa desprendimiento en gas. Veamos si es que está aquí, sí. Aquí está desprendimiento en gas. Se ha producido el desprendimiento gaseoso. Y una flecha hacia abajo en un producto significa formación de un precipitado sólido. Entonces, aquí, en la ecuación, puedo yo colocar varios símbolos, varios gráficos que me van a dar una información importante en el momento de revisar nuevamente y realizar de pronto algún tipo de experimentación en laboratorio. O para cualquier persona que de pronto está revisando los trabajos que alguien ha desarrollado. Entonces, está ahí mucha información y tenemos. Es importante manejar todo esto, sobre todo en química. Las regulaciones de ecuaciones químicas. Muchas veces, en los libros, en internet, tenemos ecuaciones químicas que están sin igualar. ¿Qué significa? Principio de conservación de la materia. Nada se crea ni nada se destruye, simplemente se transforma. No puedo yo tener 100 libras de harina y esperar que se produzcan 200 libras de harina. De los 200 libras de pan, perdón. 100 libras de harina y quiero 200 libras. ¿De dónde? Tendría que sumar las libras de harina, más las libras de manteca, más las libras de azúcar, más las libras de sal, más las libras de agua, porque le podemos transformar, en este caso, los litros de agua en libras, en masa para hablar en el mismo idioma. Y vamos a poner 130 libras en total. 100 de harina y 130 libras que suma lo demás. ¿Qué resultado de verdad? 130 libras de pan. Eso es todo. No puedo darme más. No puedo esperar que me den 200 libras de pan. Es una locura. Estoy en el universo. O peor todavía, que me den 80 libras de pan. Esa es una de las formas que, en las empresas grandes, hacen el análisis con sus trabajadores. Al trabajador le dan tanta cantidad de materia. Y al final, ¿cuánto produce? Entonces, dice, no, esto me produce. Yo, repito, ¿qué hizo con lo demás? Se guardó los bolsillos, se guardó. Esa es una forma de realizar una revisión, una auditoría de procesos. Por eso, en algunas empresas, el momento que van llegando, llega su cancel, se cambian y se ponen la ropa de trabajo. Y en la ropa de trabajo no les permiten llevar absolutamente nada. Y al final, lo mismo. Les chequean este con los guardias. Bien. Pasos para balancear una ecuación. Vamos a ver, existen cuatro técnicas de balanceo o de igualación de ecuaciones. La de simple inspección o simple tanteo. La técnica del guión electrón. La técnica de óxido reducción. Y la técnica algebraica. Cuatro formas de igualar la ecuación. En algunas ecuaciones necesita específicamente una de estas técnicas. Pero por el asunto del tiempo, vamos a hablar solamente de simple tanteo o simple inspección. Lo que significa con su nombre, así rápido, sin hacer tanto proceso. Entonces, el objetivo de balancear una ecuación química es que haya el mismo número de cada tipo de átomos en ambos lados de la flecha. Para ello, debemos agregar coeficientes estequiométricos de los elementos o compuestos de la acción, ya sean reactivos o productos. No se olviden, coeficientes son los números que están antes del elemento o del compuesto. Es un número que va a multiplicar a todos los subíndices del elemento o del compuesto. Y vamos a ver ejercicios. Entonces, ¿qué puede usted alterar o mover? Los coeficientes, no los subíndices. Clarito, lo digo porque algunas pruebas, algunos trabajos, para igualar, cogían y movían los subíndices y ya, ya está igualado. No, me está destruyendo el universo, cero. Entonces, la explicación es clara. Existen varios procesos, como el hecho de ubicar en orden. Aquí el libro le dice que primero se escriben los metales, no hay problema, yo suelo escribir los no metales. Los metales, luego los no metales, luego el hidrógeno, esta última parte, si no estoy de acuerdo. De acuerdo a procesos químicos correctos. Al último se coloca el hidrógeno porque es el más fácil de igualar. Como por ejemplo está aquí, el hidrógeno. El oxígeno suele estar con algunos compuestos, por eso no se coloca el último. Pero el hidrógeno puede estar solito. Entonces, repito, está en su libro, pero no es lo correcto. Al último debe ir el hidrógeno. Y antes del hidrógeno, el oxígeno. Entonces, aquí ponen primero metales, no hay problema. Yo puedo poner metales o no metales. No metales y eso. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. Ejemplo, balanceamos la siguiente ecuación. Aquí rápidamente me doy cuenta. Mira, aquí no se olviden el coeficiente. Aquí utilizamos toda la información que hemos estudiado anteriormente. Si no está escrito nada, significa que es el uno. Voy haciendo en forma rápida en mi mente. Uno por uno, un potasio. Veamos acá, uno por uno, un potasio. Entonces, uno aquí antes de la flecha y uno después de la flecha. Hasta está igualado. Cloro. Aquí sería el uno por uno que sería el subíndice, un cloro. Uno por uno que sería el cloro, un cloro. Hasta ahí está igualado, potasio y cloro. Y acá uno por tres, tres oxígenos. Y aquí uno por dos, dos, no está igualado. Porque está tres oxígenos y luego dos oxígenos. Ya vamos a ver el proceso. Entonces, si el número de metales al lado izquierdo, igual debemos agregar coeficientes. El número de potasio al izquierdo es uno. Lo que acabé de mencionar, potasio, cloro. Pero no está igual el oxígeno. Entonces, tenemos que igualar. ¿Y cómo se iguala? Acá al final está colocando. Su libro está. Es tomado de su libro. Y vamos colocando coeficientes donde no está igualado. El coeficiente está en uno. Entonces, subimos con números enteros. Verá lo que digo. Números enteros. Si ya tengo el uno, subo al dos. Si ya subí al dos y no está igualado, subo al tres. Voy en orden. No voy subiendo. A ver, le voy a poner un diez, luego un cinco. No. Voy subiendo en orden. Ese es el proceso correcto de una igualación, de una ecuación química por simple inspección. Por ejemplo, acá ya está igualado todo completo. Entonces, el oxígeno estaba a dos. Si le subo dos, dos por dos, cuatro. Pero sigue siendo tres. Entonces, le subo tres por dos, seis. Y acá, el oxígeno, como ya se alteró, tengo que colocar el dos para que sea igualado. Dos por tres, seis. Dos por tres por dos, seis. Pero también este multiplica a todo el conjunto. Verá lo que estoy diciendo. No solo a este. A toda la fórmula. Entonces, dos por uno, dos. Dos por uno, dos. Ya serían dos potasio y dos cloros. Por lo tanto, en el resultado, busco dónde está el potasio y el cloro. Coloco el dos. Eso es igualar por simple inspección. Voy colocando solo coeficientes, no subíndices. No se mueven los subíndices. Entonces, aquí, por simple inspección, ya está igualado. Vamos a ver cómo debería ser el proceso. Y cómo tienen que realizar sobre todo su trabajo. Tengo aquí las fórmulas o la ecuación que no está igualada. Ya vi. Saco aparte. A esto se refiere. Primero el metal, que es el potasio. Luego el no metal, que es el cloro. No hay hidrógeno, entonces queda el oxígeno. Y al frente también. Bajo los reactivos y bajo los productos. El potasio, el cloro y el oxígeno. Se dan cuenta, tiene que estar la misma cantidad de elementos. No puede haber ni más ni menos. Si no, esa ecuación no sirve. Ya tengo esto. Y voy haciendo el proceso. Verá la flecha de Milmaus. Uno por uno, uno. Uno por uno, uno. Potasio. Voy con el cloro. Uno por uno, uno. Y aquí, uno por uno al cloro, uno. Hasta ahí, correcto. Aquí, uno por tres, tres. Y aquí. No se olviden que dice más. No hay otro oxígeno para sumarle. Simplemente, uno por dos, dos. Veo aquí, uno, uno. Potasio, cloro, cloro, uno, uno. Pero aquí está mal. Tres y dos. A eso se refiere. Coloco en el video, los videos que de pronto pueden haber visto. Algunos colocan simplemente los elementos aquí en la mitad. Y hacia la izquierda, el número de veces que existe en el dos de activos. Y hacia la derecha, el número de veces que están los de activos. Pero a mí me gusta sacar los dos aparte, para no confundirme. Pero tiene que estar al mismo nivel. No colocar como yo quiera. Entonces, veo, verifico y tengo que igualar. Primero coloco el dos. Dos por dos, cuatro. Y sigue el tres aquí. Tres por dos, seis. Ya tengo aquí. Y luego este, aquí el coeficiente de dos. Dos por tres, seis. Y ya se igualó oxígeno. Y veamos aquí potasio. Saco aparte. Y acá el dos. La voy poniendo yo. Por eso es simple inspección, simple tanteo. Y voy viendo. Dos por uno, dos potasios. Dos por uno, dos potasios. Cloro. Dos por uno, dos cloros. Dos por uno, dos cloros. Oxígeno. Dos por tres, seis. Y oxígeno. Tres por dos, seis. Reviso. Dos, dos. Dos, dos. Seis, seis. Esta está igualada a la ecuación. Entonces, cuando yo quiera hacer hasta un proceso estequiométrico o cálculo de lo que sea, tiene que haber una ecuación igualada. Si no está igualada a la ecuación, no sirve. Por ejemplo, usted llega a la universidad. Están en el primer nivel. Y en el primer nivel o de pronto en el pre-universitario que hoy se le exige, en donde tienen las asignaturas química, física, matemática y lenguaje. Entonces, a usted le colocan esto. Y a veces simplemente una prueba es, le dan los nombres de los reactantes, el nombre de los reactivos, solo nombres. Y usted tiene que colocar, en primer lugar, cuáles son las fórmulas. Segundo, igualar la ecuación. Tercero, hacer los cálculos estequiométricos. Y cuarto, determinar los estados de oxidación con cuáles ingresar. Vea, solo con una ecuación. Podría haberle dado a Siris. Clorato de potasio produce el cloruro de potasio más oxígeno molecular. Punto. Tenga esa información y elabore. Primero, colocar correctamente los compuestos. Igualar las ecuaciones. Determinar los estados de oxidación de cada elemento en el compuesto. Y este, realizar los cálculos estequiométricos según esto. ¿Se ve? Solo con una indicación. Pero si desde el inicio no sabe ni cómo presentar o cómo colocar un compuesto, está complicado. No va a ser absolutamente nada. Bien. El tomado en cuenta, la mol, regresamos, cantidad de sustancia que tiene una, es una de las siete magnitudes básicas del sistema internacional. Tiene por unidad la mol. Entonces, la mol no es otra cosa para que se acuerden. Aquí el número de veces que está colocado antes de un compuesto o de un elemento dentro de la ecuación. Entonces, la mol está aquí como coeficiente. Aquí, por ejemplo, aquí está una mol. Ahora, en la igualación es dos moles. Así se lee. Dos moles producen dos moles de cloruro de potasio y tres moles de oxígeno. Este es mol. No se olviden. Mol. Mol. Número de abogado. Ya saben que es el 6.022 por 10 a la 23 cuando es un solo elemento. Átomos. Y cuando es de un compuesto, moléculas. Pero una mol. Una mol. Acá sí estamos hablando de dos moles, dos moles, tres moles. Entonces, tengo que multiplicar por la cantidad. Dos. Ya no es una mol. Una mol es 6.023 por 10 a la 23. Moléculas o átomos. Una mol. Pero ya son dos. Hay que multiplicar por... Si son tres, por tres. Eso es todo. Por eso es importante la igualación de la ecuación. Y la masa molecular, que no es otra cosa que el determinar las masas primero de los elementos y sumar, hacer el proceso que ya se ha indicado todo este tiempo, utilizando las masas atrónicas de los elementos. Sin olvidarse las veces que se repite dentro de ese compuesto. Si no entendemos, pues revisen los videos anteriores del primer periodo de este curso. Entonces, aquí está la relación. Una mol, 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Aquí por ejemplo, el hidrógeno, aquí estaría el número uno. Sería una mol, que igual a 6.023 por 10 a la 23, es igual a un gramo. Este gramo lo sacamos de la tabla periódica. Realmente es 1.0009, etc. Pero, como redondeamos, un gramo. Muchas veces, acá para nuestros cálculos, para nosotros, utilizamos máximo dos decimales. O a veces, le redondeamos y colocamos ahí para que saque correctamente su ecuación. Si uno le doy ese dato, tiene que buscar en la tabla periódica y utiliza máximo dos decimales. Verá lo que estoy diciendo. Entonces, aquí tengo igual el calcio. Es una mol, porque aquí estaría el número uno. No se escribe en química. Una mol, 6.023 átomos. Pero, como es el calcio, es 40 gramos. ¿Dónde saco este 40 gramos? De la tabla periódica. Eso ya lo expliqué hace rato. Aquí, en cambio, en un compuesto, el agua. Tengo que saber cuántas veces está repitiendo el agua. Aparte, hago el cálculo. Multiplico las veces de cada uno de los elementos por el número de la masa atómica que hay en la tabla periódica. Por ejemplo, aquí está el H2. Dos veces por un gramo. Y el oxígeno, que es una vez, por 16 gramos. Saco esto y el resultado y al final sumo. Entonces, ¿cuál es la masa total del agua? 18 gramos por mol. Eso es lo que significa. O 18 unidades de masa atómica. 18 U+. Entonces, coloco abajo, ¿cuál es la relación? Una mol de H2O es igual a 18 gramos o unidades de masa atómica. Y este igual es 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Eso es todo. Cuando es una mol, es 6.02 por 10 a la 23. Eso es todo. En los cálculos estequiométricos, todo esto que hemos visto, igualación de ecuaciones y las relaciones de moles, el número de ahogado y la masa molecular, o la masa atómica, nos permite realizar cálculos de estequiométricos. La estequiométrica es una reacción, de una reacción nos indica la relación de moles de una sustancia que interviene en ella. Si conocemos la masa del volumen o alguno de los reactivos o productos implicados, podemos calcular la masa o el volumen de las sustancias que parten. Interpretación cuantitativa de una ecuación química. Para calcular la cantidad de sustancia en la reacción, determinamos proporciones. Bueno, eso revisan ustedes. ¿Qué debemos hacer para los pasos estequiométricos? Ajustar la ecuación química. Ajustar significa igualar. Calcular el peso molecular o fórmula de cada compuesto, es decir, lo que hicimos aquí. De cada compuesto, si estamos haciendo eso, tengo que hacer de este, de este, de este. Y tomando en cuenta el número de moles, es decir, la masa que tengo aquí multiplicaría por 2, la masa de aquí multiplicaría por 2, la masa de este multiplicaría por 3, porque es la ecuación. Debemos ver la ecuación. Si no entiendes, revise las veces que sea necesario este video. Usted convertir las masas a moles, que estamos haciendo, usar la ecuación química para obtener las necesarias, y reconvertir las moles a masas, si se requiere, como sea. Aquí hay un ejemplo. ¿Cuántos gramos de óxido de hierro? Aquí está el óxido de hierro, en este caso, que sería con la, el, nomenclatura sistemática, trióxido de dihierro. O con la nomenclatura stock, óxido de hierro 2. Aquí faltaría óxido de hierro. La nomenclatura, este, tradicional, óxido fésico. Aquí faltaría algún dato. Se puede producir a partir de 23 gramos de oxígeno que reaccionan con hierro sólido. Esta es estequiometría. ¿Qué datos tengo? Las masas atónicas que se entregan del hierro 56 y oxígeno 16, que está aquí. Eso es todo. Entonces, ¿qué tengo? Hierro más oxígeno. Dice, ¿cuántos gramos de óxido de hierro se pueden producir con 23 gramos de óxido, con hierro sólido? Oxígeno. Entonces, me está diciendo, vea, aquí me está indicando cómo es la reacción. El hierro, que es un metal, más el oxígeno, que siempre es molecular, si está solito, dan como resultado, o aquí la flecha, este, el trióxido de dihierro. Ese es el que dan. Entonces, con esta información que tengo acá, tengo que elaborar la ecuación. Una vez que tengo la ecuación, tengo que igualar la ecuación. Tengo que ver cuántas veces está el hierro y cuántas veces está el oxígeno. Entonces, para eso saqué aparte. Hice todo este proceso anterior. Este proceso para igualar. Entonces, he igualado la ecuación y ¿qué tengo? Cuatro moles más tres moles, producen dos moles. Ese es el resultado. Así se lee. Y saco aparte, esta es la parte importante. Del hierro. Tengo cuatro moles, que multiplicado por 56, que sería la masa atómica que está aquí. Nos da 224 gramos en total. Las cuatro moles son 224 gramos. Ese es el dato real, fundamental de esta ecuación. Ya no van a ser solo 56 gramos. No. Cuatro que son de las cuatro moles. Entonces, ¿cuál es la relación? 224 gramos equivalen a cuatro moles. ¿Qué significa? Cuatro que multiplica cuatro, porque son cuatro veces. 6.02 por 10 a la 23 átomos. El oxígeno. Hago el cálculo de acuerdo a este. Tengo 16. En este caso, 3 por 2. 3 es, en este caso, el coeficiente o las moles. Por el número de veces que está el oxígeno. 3 por 2, 6. Por eso está. 6 por 16. 96 gramos. Eso tengo que hacer paso a paso. Le estoy diciendo. Aquí muchas personas tienen inconvenientes, sobre todo en este que me decía, cuando no hacen bien los cálculos. ¿Verdad? Puedes revisar las veces que sean necesarias este video. Entonces, aquí en esta ecuación sencilla, la realidad es 96 gramos del oxígeno que está en la ecuación igualada. ¿De dónde sale este 6? 3 por 2. 6 por 16 gramos que tiene el oxígeno. Ya está. Y hago, en este caso, la comparación. 96 gramos en este ecuación equivale a 3 moles. Aquí están las moles. Y esto significa 3, que multiplica 6.02 por 10 a la 23, moléculas. Y abajo, es dos veces. Ya hice el cálculo de cada uno de estos y nos da 320 gramos. Tanto, toda la ecuación incluida al multiplicado por 2, que son las moles. Entonces, 320 gramos equivale a 2 moles. Y que multiplica, 2, 6.02 por 10 a la 23, moléculas. Este es el proceso que tengo que realizar para poder desarrollar un cálculo estequiométrico. Ya tengo aquí. Y me voy a lo que me piden. Dice, ¿cuántos gramos de óxido se pueden producir a partir de 23 gramos? Sencillo, como les decía, no hace falta desarrollar este, con factores de conversación, sino con 3 gramos de 3. Ya que tengo todo esto. ¿Qué me dice? Del eje de los otros. El oxígeno, ¿cuánto ingresa oxígeno? 96 gramos. ¿Y cuánto ha producido? 320 gramos en esta ecuación. 96 gramos ha producido 320 gramos de óxido físico. ¿Y cuánto me está poniendo? 23 gramos de oxígeno. Pongo bajo el oxígeno. ¿Cuánto producirá? Se acabó. Si no hice estos cálculos de igualación de ecuación y no hice estas referencias anteriores, los cálculos no voy a saber ni por dónde realizarlos. Entonces, multiplico los extremos. 23 por 320, dividido para uno sí, nos da 76,66 gramos la respuesta. Eso creo que está en su libro, pero no está así como yo lo tengo desarrollado para que entienda paso a paso. Y cómo usted tiene que elaborar en este caso la presentación de número de moles, número, la masa, la masa molecular o masa atómica y el número de átomos o de moléculas. Entonces, perfecto. La tarea en clase, pueden tomar la fotografía, por favor, o colocar. Igualar por el método de tanteo las siguientes ecuaciones. Solo igualación, no hay cálculo estequiométrico. Solo igualación. Está en su guía, lo que correspondía al trabajo, se supone de esta semana. Pero se les envió a que realicen la revisión del video. Entonces, aquí está. Realizar el cálculo estequiométrico. Y para esto, perdón, no cálculo estequiométrico. La igualación de ecuación por simple tanteo. Van a realizar esto. Primero, cómo está, si está igualado. Porque a veces ecuaciones están igualadas, no necesitan igualar. De pronto están igualadas directamente. O si no, si necesita igualar. Entonces, estos pasos que están aquí, tengo que hacer. Primero, cuánto tengo. Y luego, cómo igualo y cómo queda. En cada una de las ecuaciones. No me venga de que igualé, puse los números que ahí le contaron o algo. Necesito que usted coloque. Si es sobre 10, si solamente me ponen igualado así, pero sin el proceso, tiene 5. Pero si está con el proceso correcto y lógico, y sumamente lógico, tiene 10. Clarito le estoy diciendo. Entonces, a realizar el trabajo de acuerdo a lo que se ha explicado. Próxima semana, por favor, trae el calculador, la tabla periódica y los estados de oxidación que se les ha indicado. Nos veremos en la clase de biología máximo, máximo en 10 minutos. A veces se renderiza en un poco más.